Miro al Buda y pienso, tengo que meditar Pero hace frío y da fiaca, la mente ordena Y estás también, besando chicas inquietas Haciendo cagadas por ahí Me quedé en casa, tranquilo No fui a trabajar, necesitaba encontrarme No es fácil de lograr Y estás también, imaginando fantasmas Buscando estampitas en internet Prendo una velita y un somerio Y viajo al interior Todo se ordena, me calmo Soy parte del amor Y estoy también Vibrando con la galaxia Lejos del juicio Y la dualidad Miro al Buda Y descubro Al Buda Que el Buda Soy yo ¿Quién es el Buda? Soy yo el Buda No, soy yo Soy yo el Buda ¡No, ya te iba!